Para el 1 de mayo se postergó la implementación del sistema de cobro del transporte urbano Irpuenca mediante el uso exclusivo de la tarjeta Movilízate, con el propósito que los usuarios puedan obtener el plástico electromagnético. Están satisfechos con los resultados de la socialización y aseguran que los ciudadanos apoyan este nuevo sistema. No obstante, se amplía el plazo para la adquisición de la tarjeta. Esta última semana se ha podido constatar una importante potencial demanda de usuarios que han acudido en gran medida a los centros de recarga y venta de tarjetas para personalizar las mismas. Además, hay usuarios que dejaron lamentablemente a último momento para acudir a los centros de recarga. Hemos solicitado comedidamente a la Cámara de Transporte que se amplíe hasta el 1 de mayo la entrada en vigencia del nuevo mecanismo de pago. Seguirán activos los puntos de venta y personalización de estos dispositivos electromagnéticos. Ya tenemos ocho puntos que seguiremos atendiendo con todo el asunto de lo que son la personalización. Los ciudadanos de su parte conocen el servicio y se apresuran para obtener su tarjeta. Un buen servicio, digamos, porque ya no necesitamos estar con las monedas y todo eso, que es un poco más demorado, digamos, al momento de ingresar al transporte urbano. La idea es que usuarios frecuentes y esporádicos tengan su tarjeta Movilízate. Sandra Vélez, Telerama Noticias.